Hola Vean quien anda bien listo Chino, verdad papá? Ya nada mas falta tu saco Tu abrigo, como se dice Diego? El abrigo o el saco? El saco, verdad? El chaleco El chaleco, nada mas falta tu chaleco Vean Diego ya anda listo Con la familia, ya nos vamos Ya nos vamos, verdad? Ya, ya nos vamos, ya Chino anda un poquito nervioso Dices, verdad papi? Vean, ya va bien peinado Yo tambien ya estoy lista Vean, tengo mi El que tuvo mayoreo de votos Para ti mi amor Mi outfit que tuvo mayoreo de votos Ya voy lista, ya nos peinamos Nos toco baño Logravi mas pronto porque Estabamos ocupados, porque andabamos Arreglando allá afuera No estaba cocinando porque mi mamá Vino a cocinar Y nos andabamos bañando Y apurandonos, porque van a dar Son ahorita once y media Y ya hicimos rendir el día Demasiado, verdad? No levantamos temprano No levantamos temprano Y hagan de cuenta que ahorita Este mediodía ya es como que hicimos Todo un día ¿Verdad papi? Ajá Ajá Ya ching Ah, ya creciste Caray Y nos vamos a ir Si puedo y tengo chance Voy a grabar un poquito En la iglesia Y Si, si voy a tener chance ¿Verdad? Si Voy a grabar un poquito En la iglesia Y ya cuando regresemos Les vamos a mostrar ¿Verdad papi? Como acomodamos allá afuera Pusimos una lona Porque está el viento Familia bien fuerte Ahorita les muestro ¿Verdad? Ajá El viento está bien fuerte Y compramos Rentamos la lona Más que nada Porque Pensamos que Por si llovía O O hacía frío Por el clima Pero en realidad Creo que nos va a servir más Porque se soltó un viento Que está como Iba a estar como 40 ¿Verdad? 40 millas por hora Como 40 millas por hora Y nos va a servir mucho Por el viento Porque todos los manteles Están bien quietecitos Miren les voy a mostrar Mis aretas Ya cambié de plática Vean Parecen ojuelitas De 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 café Vean Ay me tocó baño Me siento con el glamour Hasta arriba ¿Tú también? Ahorita nos estamos viendo Familia Ya venimos aquí En el carro ¿Verdad papi? ¿A quién recogimos? A Fabi A Fabi Hola Fabi Hola Ay llevo dos galanes Ay 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 Dios mío ¿Va nervioso Chino? La verdad Sé honesto ¿Vas poquito nervioso? No No Dijiste que sí Tenías poquitos nervios ¿Eso era antes? Wow ¿Qué pasó? He sido con un accidente Hija Chino Ay Qué chismoso Es que digo Ella está chismeando Que están Unos carros Un accidente No sé qué pasó Ya salimos de la misa Y Regaló Fabi Es como Es como No sé si lo ponía Oh es una medallita Sí ¿Te gustó? ¿Qué dice? Atrás dice Mi comunión Diego Mayo Primero Del 2021 Ay qué bonita Así es Ya salimos de misa Como dice Chino Pero no les pude grabar Nada en la misa ¿Verdad Diego? No se permitieron las cámaras No es que fue así como Bien rápido Y no pude grabarles ¿Verdad? Pero ya salimos Ah baby No se permitieron las cámaras ¡Gracias! ¡Mami! ¡Espera! ¿Puedes agarrar esto? ¡Es que es Mimi! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡A ver qué vas a hacer! ¡Hagamos uno! ¡Un handstand! ¡Espera! ¡No! ¡Hagamos uno! ¡Primero Chino! ¡Después y después! ¡Es que no salió! ¡Primero! ¡No se puede hacerla! ¡Quieta! ¡Es vacila! ¡Mami! ¡Una vez hice una vez y medí devuelvelo! ¡Tengan cuidado porque se pueden romper su cuellito! ¡Ven! 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 ¡A ver Chino! ¡Dale Chino! ¡Se te cayó el limpio de esto! ¡Primera comunión! ¿En dónde se te cayó? ¡Se me cayó el trampolín! ¡No! ¿Y no se te perdió? ¿O tú te lo quitaste? Lo hice con mi lengua porque estaba flojo y luego... ¡Mágicos! No sé... ¡Ahhh! ¡Se lo quemó! ¡A ver! ¿Lo quemó digo? No le salió, Sara, porque... Si, si, ya lo trae. Mira, ahí trae el diente, mira. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!